¿Por qué perder las esperanzas de volverte a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de volverte a ver? No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós, adiós, adiós. Tal vez quizás nos volvamos a encontrar más. Cantando el hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi Cantando el hi-hi-hi-hi-hi-hi Cantando el hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi ¡Esto! Adiós, tal vez, quizás nos volvamos a encontrar. Cantando el hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi ¡Muchísimas gracias, amigos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Ha sido un placer tremendo estar acompañado por cada uno de ustedes! ¡A usted, Blanquita, Ela! ¡Mucho amor! ¡Gracias! ¡Gracias, corazón! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahora me voy a tomar la fotito con ustedes! ¡No se me vayan, Eduardito! ¡Marta! ¡Milagritos! ¡Para todos! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡Y dice así todos! ¡A ver! ¡Muevelo mucho! Cantando el hi 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 Gracias, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Ahorita nos tomamos la foto con ustedes, no hay problema. Ahí no se olviden de los CDs, ahí están los CDs. no se me vayan besos para todos gracias gracias mi amor gracias 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 amigos gracias